Hola que onda mis amigos de Gol Viral, así iniciamos con la edición del día de hoy, arrancamos. Este jueves 7 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 en Miami y la selección peruana quedó situada en el grupo A junto a la Argentina, Chile y el ganador del repechaje 6 en CONCACAF, Canadá o Trinidad y Tobago. El debut de la bicolor será ante la roja en una nueva edición del clásico del Pacífico, pero aún se desconoce quiénes serán los entrenadores que dirigirán a dichas escuadras, ya que ambas federaciones siguen en búsqueda de un director técnico. Si Jorge Fasati es la principal opción en Perú, un viejo conocido de la vida es el primer candidato en Chile. Se trata del tigre Ricardo Areca, que no descartó tomar las riendas del conjunto de la estrella solitaria. Precisamente el nombre del flaco causó un cruce en la transmisión de DirecTV Sports entre la comentarista nacional Thalía Azcárate y el periodista mapocho Pablo Flan. La ex futbolista le comentó a su colega que Areca Nardi, luego de enterarse del resultado del torneo, no aceptaría dirigir al tradicional oponente de la nación que dirigió por más de 7 años antes de decirle a Pablo que Ricardo Areca vio el sorteo y ya no es más posibilidad. Luego del clásico del Pacífico, en este arranque de la Copa América 21 de junio del 2024, fue la primera intervención de la comentarista deportiva. Bueno, para Thalía, está obsesionada con que no vaya a Chile. Fue la réplica inmediata de Flan, no es una obsesión, pero creo que no va a pasar, contestó Azcárate antes de ser interrumpida por su compañero. Al ser consultada sobre la serie que tendrá que afrontar, el representativo en Kaiko indicó que se debe sacar buenos números ante los dos primeros contrincantes y tentar la clasificación en la última jornada versus la escaloneta. Me gusta el arranque con el clásico porque estamos en una situación muy similar con Chile. Veremos qué pasa para junio todavía y luego Canadá o Trinidad y Tobago, que debería ser Canadá, pero se tiene que jugar el partido. Luego cerrar el Miami contra la Argentina. Creo que hay que hacer la tarea en los primeros dos partidos y luego tentar superar la fase de grupos. Finalizó. Manos, tengo cumbre en las manos, pero antes de decirle a Pablo que, bueno, Gareca vio el sorteo y dice que ya no es más posibilidad luego del clásico del Pacífico en este arranque de Copa América el 21 de junio. Bueno, pero contemos lo que pasó. Bueno, mensaje para Flan. Pero Talía está como obsesionada que no vaya a Chile. No sé. No es una obsesión, creo que no va a pasar. Es un prósor para Perú. Pero yo lo entiendo, pero ya pasó el tiempo. Es como que escalón y dirige a Brasil. No, pero es distinto. Es distinto. No sé si es distinto. Es distinto, sí. Es distinto. ¿Qué técnico extranjero dirigió a Brasil? No te creas que dista tanto. Y además es cierto que ya han pasado dos años. Ha pasado un tiempo. Han pasado dos años de aquel repechaje con Australia y el Mundial. Y es válido, ¿ah? Y es válido. Bueno, ¿te gustó el grupo con Argentina, con Perú, con Chile y con Canadá o Trinidad Trovao o no? ¿Te gustó, Tali? Me gusta el arranque de Clásico del Pacífico. Sobre todo estamos en una situación muy similar, pero muy similar con Chile. Veremos qué pasa para junio todavía. Y luego, bueno, Canadá o Trinidad Tobago, que debería de ser Canadá. Hay que jugar ese partido, lo tienen que jugar. Y luego cerrar en Miami con Argentina. Creo que hay que hacer la tarea en los primeros dos partidos y luego tentar a superar la fase de grupos. Iván Zamorano desea a Ricardo Gareca como técnico de Chile. Uno de los grandes referentes de la selección chilena y voz autorizada para referirse a la actualidad de la camiseta que supo representar es Iván Zamorano, quien en primera instancia criticó a la NFP por demorar en la firma del nuevo estratega. Ese es el tema que me preocupa, que no tenemos técnico. Pasa el tiempo y este tiempo que se debería aprovechar para trabajar con jugadores del extranjero, ver cómo están con los de la liga chilena. Planificar el otro año que viene la Copa América y las eliminatorias si no tenemos técnico. Eso es lo que me preocupa, comento en DirecTV. Bambam Zamorano contó que el presidente de la ANFP, Pablo Milán, solo le reveló el nombre de Ricardo Gareca como una opción para tomar el buzo de Chile. Incluso le deseó éxitos al mando del equipo. No sé si hablaron con el presidente de la federación. Dice que tenía 10 nombres en carpeta y el único nombre que me dio fue Gareca. Así que creo que nuevamente vamos a tener un técnico argentino. Un tipo que conoce el fútbol sudamericano porque sube en Perú mucho tiempo. Le deseamos lo mejor de las suertes a Ricardo en este nuevo proceso que seguramente va a tener desde el próximo año con Chile. De ese grupo que te ha tocado con Argentina, con Chile, con Perú. Sí, yo creo que con Argentina ya nos enfrentamos el 2016 acá. No solamente en el grupo sino que en la final. Vamos a jugar en el estadio que nosotros tenemos muy lindos recuerdos. Ahí, así que yo creo que es un partido muy especial para Chile. Y después, bueno, Perú. Y yo creo que el cuarto va a ser Canadá, que creo que está mucho mejor y que ha progresado muchísimo ese fútbol acá en la CONCACAF. Así que tenemos un bonito grupo. Creo que el favorito es Argentina, por supuesto. Campeón de la Copa América actual. Campeón del mundo. Me parece amigo que estás mufando un poquito, ¿no? Ah, no, me pareció por el tono. No, yo no soy así. Ah, está bien. No, me pareció porque insististe en campeón de tono. No, no, por favor. No, pero ¿me discutes que es el favorito del grupo? No, es el favorito. Sí, es el favorito. Sí, claro. Yo te quiero preguntar qué tipo de técnico necesita Chile en este momento. Qué difícil. Eso sí que es más difícil. Yo creo que, ¿sabes cuál es el tema que me preocupa? Es que no tengamos técnicos. Y pasa el tiempo y creo que ese tiempo que se debería estar trabajando ya con jugadores que juegan al extranjero, ver cómo están, con la liga chilena, ver qué jugadores están en un nivel, planificar el próximo año que viene la Copa América, que vienen las eliminatorias y no tenemos técnico. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, de aquí a junio esperamos un técnico que, bueno, no sé si hablaron con el presidente de la federación, dice que tenía 10 nombres en carpeta. ¿Y sabes cuál fue el único nombre que me dio? Porque los otros 9 no me lo dio. Así que, nuevamente, yo creo que vamos a tener un técnico argentino, un tipo que seguramente conoce el fútbol sudamericano porque ya estuvo en Perú mucho tiempo. Qué revelación, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver y le deseamos toda la mejor de la suerte a Ricardo en este proceso que seguramente va a tener el próximo año con Chile. Me gusta cómo trabaja, es un gran profesional, gran persona. Así que yo creo que si llega a Chile, esperamos que haga un enorme trabajo. La vez que Ricardo Gareca se refirió a la selección chilena. No es ningún secreto que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene en mente el entrenador Ricardo Gareca para que tomara las riendas de la selección chilena. La primera vez fue tan solo una intención, pues al final cerraron filas con Eduardo Berixio, quien actualmente está lejos de Juan Pinto Durán al haber renunciado por los malos resultados de las eliminatorias 2026. Y se ha enterado por ese interés, Gareca mostró su predisposición para negociar con La Roja. Estoy abierto a todas las posibilidades. Me ha tomado el tiempo suficiente y depende de lo que salga, me pondré a trabajar. Comentó a The Sports. Mi amigo Julio César Falcione me habló muy bien de Chile. Por la tranquilidad y la seriedad, eso me interesa. Agregó el Tigre, quien no ha vuelto a encabezar un proyecto a nivel de selecciones desde su salida de Perú a mitad del 2022, luego de fracasar en la repesca intercontinental rumbo al Mundial de Qatar. Así pues, se dio punto final a un proceso más de 7 años. Asimismo, en las últimas horas comentó que tenemos montado algo para la selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la selección, entonces eso me hace esperar y me hace llegar a pensar que a lo mejor esté esperando algo al respecto de eso. ¿Caso ese fue un guiño para Chile? Solo el tiempo lo dirá. Perú y un clásico en su debut en la Copa América. Tras el desarrollo del sorteo de la Copa América 2024, la selección peruana conoció todos los detalles para hacer su debut oficial en el torneo. La blanquirroja integró el grupo A junto a los combinados de Argentina, Chile y el ganador de la llave entre Canadá y Trinidad de Tobago. Precisamente el estreno de la escuadra nacional tendrá todos los condimentos de un clásico. La bicolor deberá medirse contra nada más y nada menos que la roja el día 21 de junio del 2024 en el AT&T Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos. Hay que recordar que la última vez que ambas selecciones se enfrentaron en la Copa América fue en la edición del 2019 cuando pelearon por el pase a la final del certamen. Aquel clásico del Pacífico fue bastante favorable para la blanquirroja que con Ricardo Areca en el mando se impuso por 3 a 0 para citarse en la definición del título contra el anfitrión Brasil. Y así damos puntazo final al video del día. Gol Viral te agradece por llegar hasta aquí. Ya sabes que nos vemos en la próxima, mi amigo futbolero.